Hola, me llamo Rafa, en este video tutorial voy a hablaros de los flujos de entrada y salida de datos en Java mediante el uso de las clases DataInputStream y DataOutputStream DataInputStream permite un flujo de entrada de datos para que una aplicación pueda leer tipos de datos primitivos en Java una advertencia que nos da la API de Java, por lo menos en su versión 6, sobre esta clase que nos indica que no es recomendable o no es necesariamente segura de utilizar para realizar accesos con aplicaciones multitrading o multihilo de la clase DataOutputStream permite un flujo de salida de datos para la escritura de datos primitivos en Java y ambas clases trabajan con flujos binarios o de bytes y esto es porque pertenecen al paquete Java Ion que solo admite dos tipos de flujos, que serían el flujo binario y el flujo de carácteres es decir que el flujo de binario también se le puede denominar o se le denomina flujo de bytes dicho esto, vamos a echarle un pequeño vistazo a la API de Java en su versión 6 como podéis ver aquí tengo la clase DataInputStream el cual posee un único constructor en el cual como argumento le indicamos un flujo de entrada y tiene un conjunto de métodos como vemos la mayoría de los métodos son de lectura como podemos ver aquí tenemos el método read, read boolean que nos permite leer un valor booleano, o sea, perder o falso tenemos para leer un byte, leer carácter, read double para leer un decimal de tipo doble float, tenemos para leer números enteros aquí tenemos un método que está ya obsoleto, que se ha marcado en la API como obsoleto y nos indica de que no es aconsejable utilizar este método porque no convierten los bytes propiamente a carácteres a tipo carácteres y como solución nos da que podemos utilizar, en lugar de utilizar directamente este método con DataInputStream nos indica que utilicemos otras clases mediante que envolvamos con un BuffetReader y utilicemos un inputStreamReader aparte de esto, como podemos ver, tenemos también parálel números de tipo long, short, etc. por otra parte, en la clase DataOputStream tenemos un único constructor, cual cual como argumento le pasamos un flujo de salida de datos y como vemos aquí tenemos los métodos de escritura tenemos el método size que nos devuelve el valor el valor actual de un contador que tiene esta propia clase que el contador es un campo que se llama Griten que guarda el número de bytes del flujo de salida hasta el momento como método de escritura podemos escribir números enteros, booleanos, bytes le podemos pasar como bytes una cadena directamente escribir carácteres double, flood, int, long vamos, los datos primitivos que trae Java dicho esto, tengo aquí un pequeño ejemplo un código en el cual lo que hago va a ser crear un flujo de salida de datos y un flujo de entrada mediante estas dos clases como podéis ver aquí dentro de mi clase en el main tengo marcado lo que sería el flujo de salida de datos mediante data output string y luego más abajo tengo el flujo de entrada de datos con data input string y vamos a empezar primero con el data output string con el flujo de salida lo primero que voy a hacer voy a utilizar el uso de otra clase que va a ser la de file output string esto es simplemente para que cuando cree el objeto en data output string le pase como hemos visto en el constructado como argumento le tenemos que pasar a un flujo de salida entonces utilizando file output string creamos ese flujo y simplemente lo que he hecho es asignarle la variable que le he llamado al file output string false y el data output string que es el que nos interesa que le hemos llamado dos como podéis ver tenemos aquí un try and catch usted tiene que utilizar un try and catch siempre que trabajemos con flujo porque los flujos son perceptibles a fallos o errores y por tanto tenemos que tener esto en cuenta y controlar dichos errores dicho esto dentro del cuerpo del try lo que hago es crear el objeto file output string o sea el flujo de salida que le voy a pasar como argumento al constructor de nuestro objeto data output string que como ya hemos dicho le hemos llamado dos una vez que tengamos creado nuestro flujo de salida de ante esta clase vamos a pasar lo que sería la escritura como la escritura estoy utilizando varios métodos para que veáis de los métodos que hemos visto anteriormente cómo funcionarían aquí en la primera línea utilizo el método write y le paso un número entero esto lo que nos va a hacer es crearnos escribirnos un número entero en la segunda línea utilizo el método write chart el cual simplemente nos va a escribir un carácter en nuestro en nuestro flujo también he hecho uso del método write double el cual como veis le estoy pasando aquí un número un número de tipo doble por eso le he puesto la D para asegurarme de que coge el tipo doble y por último también he puesto utilizar el método write boolean para simplemente escribir un valor boolean que sería true o false es importante remarcar que en nuestro finally es muy importante que cerremos los flujos de salida de datos como tenía dos tanto el de file output string y el data input string pues he llamado a los métodos close para que cierre dichos flujos y esto es importante porque así liberamos liberamos recursos del sistema ahora si nos vamos a la entrada de datos al flujo de entrada de datos como veis he hecho es lo mismo pero con las clases file input string y data input string al cual he llamado fish y dish y dentro de nuestro try al igual que antes he creado el flujo de entrada que le voy a pasar al constructor aquí como podéis ver aunque no lo he dicho antes estoy indicando la dirección o el nombre del archivo que vamos a usar si no está se crea automáticamente sin que no os preocupéis y aquí le asignamos y le creamos el nuevo flujo de entrada de datos con el constructor data input string y como argumento como hemos dicho le pasamos al file input string que es el flujo de entrada ahora para los métodos de lectura como veis he puesto unos ISO para que se vea ahora en consola lo que está leyendo y aquí estoy usando el método por ejemplo el método read para que lea el primer entrero que hemos escrito en la segunda línea he utilizado el método read chart para que nos lea el carácter que hemos introducido el read double para que nos lea el número decimal y por último el read boolean para que nos devuelva el valor booleano que hemos escrito con nuestro flujo de salida y otra vez de nuevo en nuestro finally como podéis observar el llamado al método close para que se cierren los flujos de datos si ejecutamos nuestro código como podemos ver no lee primero no ha escrito aunque eso ahora no lo vemos pero ahora os enseño el archivo y cuando nos lee nos lee nuestro primer entero que era 120 nuestro carácter que era r nuestro valor decimal que era 2,3 y nuestro booleano que es true si nos vamos a nuestro workspace de nuestro proyecto como podéis ver se me ha creado aquí un fichero que he llamado dataxxstream y el cual si abrimos no vamos a ver mucho porque como ya he dicho este tipo de flujos trabaja con bytes y como podéis observar el blog de notas no reconoce la codificación y como veis me parece que pone en chino pero bueno y con esto ya hemos visto lo básico para utilizar tanto la entrada de flujo de entrada de datos como el de salida no reconoce no reconoce no reconoce